¿Qué tal? Muy buenas, otra vez, otra vez Es que encima se me ha parado No se me ha grabado Ay, qué mala suerte Bueno, en fin Que como habéis visto en el inicio Para hacer Memories no podré subirlo Porque me han vuelto a bloquear Lo subí ayer lunes el capítulo 6 Iba bien, la semana pasada subí Por tercera vez consecutiva el capítulo 5 Porque me habían bloqueado dos veces anteriores Lo edité más, todo Y no me lo habían bloqueado Justo ayer subo el capítulo 6 Y hoy 12, miércoles Perdón, martes 12 a las 4 de la mañana Me mandan mobile beat otra vez Ellos otra vez Me bloquean el vídeo Me bloquean los dos vídeos No uno, los dos Me bloquean los dos Y nada Pues os dejaré abajo los enlaces De Dailymotion Que los he subido los dos Pero voy a seguir subiendo aquí Pastel Memories en YouTube En plan Si no O sea, voy a subirlo en plan imágenes Como está haciendo con Noe No San o Domestik También haré con Kaguya Y con Grim no Solo que se me olvidó Esta semana pasada Pero en fin Lo voy a volver a subir O sea, lo voy a subir pero en imágenes Si me lo quitan también Pues lo tendréis en los vídeos En el canal O sea En el enlace de Dailymotion Así que nada Vamos a ver avance De Wataten Watashin Y Tenshin Gamayorita Que se presentaron en capítulo 5 A más Se desarrollaron más A Canon Y a Koyori Ha estado lo dicho bien En el otro vídeo lo había dicho mal Y encima no se había grabado Que mala suerte En fin Veámoslo Pues nada Como habéis visto Pues así En el próximo capítulo Que ya ha salido por cierto A las 4 y media salió Y justo es cuando me iba para grabar Y nada No he tenido Estaba haciendo otras cosas Y no he tenido tiempo Bueno En el siguiente capítulo O sea Llamar Mía No tiene amigos Y como hemos dicho Conan Y Koyori Aunque Conan Conan Dale con Conan Kanon 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 Mía Me he vuelto a equivocar Kanon La llama Yori Muy bonita historia Por cierto De ella De niñas Cuando era De Prescolar Eh Se le ató mañana Se hace referencia En el capítulo 5 Que ella la atan Los dos son las presidentas De la clase Y todo eso Es que es súper divertísimo Nos encanta Dejad No un asunto Esta vez Es buenísimo Pobre Miane Pobre Miane Ah en fin Bueno pues eso es todo Así que No hay nada más Este avance Ya os he contado Lo de pastel memories Si cae el problema Y ahora me pondré a grabar Toteno Yusa En un rato Me pondré a grabarlo Pero yo me voy a editar esto Y grabo Toteno Yusa Y subiré Y grabaré también El capítulo 6 Perdón El previo para el 7 Y eso Nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!